Ok, vamos con este videito, de esos que a mí me gustan, ok, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. La China, la China, ¿qué está pasando en este momento? Yo pienso que es el problema más delicado a nivel mundial, ok. La China está buscando recuperar lo que considera, olvidémonos de temas territoriales o políticos o culturales o históricos, lo que considera geopolíticamente suyo, Taiwán, ok. La China es un país, es un imperio, yo diría que es un imperio, que ha tenido un crecimiento monstruoso, una cosa, pero que realmente es increíble. Si algo nos vamos a llevar a la tumba, los seres humanos vivientes, contemporáneos, es esta orágine, esta oracidad, esta capacidad fulminante, estratosférica, el crecimiento de la China en los últimos 45, 50 años. Es que es algo realmente monstruoso, es una locura, una locura, una locura lo que ha crecido este país, este imperio. Yo lo prefiero llamar un imperio, ok, porque es una cosa enorme. Más que por su, la dimensión de ese territorio, por la dimensión de su población, 1.6 billones de habitantes, ok. Ahora bien, ¿qué se hace con un animal como la China? Un animal que, que tiene mucha hambre, y tiene un hambre comercial monstruoso que ustedes no han visto, quizás en sus países en los últimos 25, 30 años. Lo más probable es que casi todos los productos que ustedes consuman sean chinos, ok. Pero, desde acá, desde América, desde los Estados Unidos de Norteamérica, uno observa a China, y yo digo, este es mi planteamiento, es mi hipótesis, es mi entendimiento de las cosas. Que a un país como la China, yo prefiero, yo prefiero, ante un monstruo de tamaña y magnitud, yo prefiero tener una relación de amistad. ¿Ok? Amical. Con este tipo de enemigos, es mejor establecer una relación amical, que tenga un tenor, un fragor fidedigno, ok. No puede ser una amistad que, de alguna manera, denote una intención ulterior de quebrar esa amistad, o de estar, este, de alguna manera, este, observando la conducta de, 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 de nuestra nueva amistad, ok. Con los chinos, yo prefiero que los Estados Unidos de Norteamérica, mantenga una actitud completamente amical. Ahora bien, suceden muchos problemas en el, en, en el, 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 en el China Sea, que es donde comenzaría todo esto, hace, hace, hace siglos, ok. Pero vamos a regresar un poquito al siglo pasado, 1931, cuando acontece esta invasión impertérrita y sin miramientos de la China, en la que realmente el mundo quedó estupefacto, nadie supo qué decir porque aconteció de un solo golpe, sin ningún tipo de declaración de guerra, esta invasión de Manchuria, buscando elementos, recursos, como el caucho, como aceite, como maderos y cosas por el estilo, de los recursos que por supuesto no tiene el imperio de Japón, o si los tiene ya los ha liquidado todos, y además buscando este predominio sobre el East China Sea, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para mí ahí comienza la Segunda Guerra Mundial, muchos lo van a discutir obviamente, pero para mí comienza ahí la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Exactamente 8 o 9 años antes de la invasión de Alemania a Polonia, ¿ok? Entonces, esta invasión de Manchuria, que después generaría tantos líos, casi la tercera parte de la China fue dominada por los japoneses, tomaron casi el 25% del vasto territorio chino, murieron, no sé, 3.5 o 4 millones de civiles chinos, 7 millones de militares chinos, al final fueron 10 millones de chinos, murieron del 31 al 45, es mucha gente, ojo, es mucha gente, consideren ustedes, que un país como, no sé, Colombia tiene 41, 42 millones de habitantes, la Argentina una cifra similar, imagínense ustedes hace 80 años que murieran 10 millones de habitantes en una invasión, porque la China no tuvo mucho con qué defenderse, eran provincias campesinas con dos o tres metrópolis, que fungían de capitales, Pekín, Shanghái no tenía la fuerza que tiene ahora, Shenzhen no existía, así que, háganse una idea de lo que pasaba en un país con características rurales, ¿no? Entonces, ¿dónde? Ya comenzaba la, donde 15 años después comenzaría su gran revolución comunista, ¿ok? Tendrían que pasar unas, una década y media, unos tres lustros, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo te enfrentas a un país, en este caso yo prefiero denominarlo un imperio, tan poderoso, con una fuerza aérea, con una armada, con un ejército, completamente entrenado, ¿cómo te enfrentas, este, si sabes que te puede destruir en cualquier momento, que puedes generar una suerte de apocalipsis, un armagedón, Ahora bien, ¿qué es lo que detiene a la China? No solamente lo que detiene a la China, y esto que quede claro, es que, en realidad, el chino no es tan beligerante como sí lo es el australiano, como lo es el canadiense, ¿ok? Como lo es el irlandés, como lo es el inglés, como lo es el americano, y sobre todo el americano, que nace con esta sangre de guerra, que viene a la guerra. Para muestra un botón, el ataque de Normandía, es una locura, una locura militar, es una locura militar, una locura militar, una cosa que, realmente, una cosa increíble. Entonces, el chino no tiene, no tiene ese DNA de buscar comerse el mundo en esos términos, ¿ok? Se lo ha comido en términos comerciales, y tomando medidas bastante irregulares, ¿ok? Para invadir y comerse territorios comerciales, ¿ok? Zonas geográficas, en términos de meter sus productos y servicios, ¿ok? Y últimamente están comprando, no comprando, sino, sí, están comprando empresas en diversas regiones del mundo, pero, sobre todo, construyendo puertos, ¿ok?, carreteras, para, de alguna manera, no solamente generar una presencia, clavar una bandera en estos territorios, sino generar un proceso de endeudamiento a través de financiamientos que el chino ya sabe, de manera anticipada, que sus acreedores no van a poder, este, pagar, ¿ok? Ahora bien, entonces, este, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo te enfrentas a un monstruo como la China? Yo pienso que la mejor actitud de Estados Unidos, de Canadá, Australia, países que yo acabo de mencionar, es tener una suerte de vigilancia amical. No es bueno pelearse en este momento con la China. Ahora bien, China tiene ciertos impedimentos en este momento. Mencionábamos que ya tuvieron un conflicto espantoso, ¿ok?, con el imperio del Japón, ¿ok? Pero eso ha sucedido hace 80 años, por supuesto. Los chinos nunca se lo van a perdonar al Japón, ¿ok? Nunca. Es que nunca, 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 nunca se lo van a perdonar, ¿ok? La China jamás le va a perdonar al Japón. A ver si va invadida. Hace 80, jamás. Eso nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Casi 90 años, en realidad. Nunca va a suceder, ¿ok? Ahí la China tiene un inquiste clavado, ¿ok? Sin embargo, esta actitud velicosa, beligerante de la China, ¿ok? No se ha mostrado de manera elocuente en estos últimos 90 años. Se ha mostrado comercialmente. Ahora bien, Chile, la China tiene ciertos impedimentos. ¿Cuáles son sus impedimentos? Sus impedimentos son, por supuesto, Japón, son Tailandia, son Corea del Sur. Es un enorme impedimento para la China. La China tiene otro problema. Tiene un problema de ser vecino de una superpotencia, como lo ha sido la ex Unión Soviética, en este caso, Rusia. Los rusos no son ningunos idiotas, ¿ok? Los rusos están pendientes del bocadito que se quiere meter la China en la región. De modo que la China está, por una cuestión geográfica, está medianamente atada de manos. Después tiene Australia, bajando un poquito más hacia el sur, sobre el Endopsefec, ¿ok? La tiene Australia, que ya la considera una suerte de enemigo occidental, ¿ok? E incluso ya le están poniendo ciertas restricciones en cuanto a todos los temas de comercialización y ya le están haciendo algunas visitas en términos militares, ¿ok? Entonces, ahí hay todo un pandemonio que se está formando, ¿ok? Sobre el ápice de lo que vendría a ser Taiwán, la isla de Taiwán, ¿ok? Y entonces, la China dice, ¿qué hacemos? Porque estamos un poco atados de manos, atados de manos, porque cualquier movimiento que querramos hacer, en realidad, estamos en observación y no vamos a poder avanzar mucho. Y si avanzamos mucho, quedamos expuestos, ¿ok? No solamente sobre el South China Sea, sobre el Endopsefec, sobre todos estos océanos, ¿ok? Sino que, en realidad, después tenemos a Europa que puede intervenir y tiene con qué intervenir, ¿ok? Porque además están unidos, ¿ok? Dentro de lo que vendría a ser la comunidad europea, ¿ok? Entonces, los chinos dicen, ¿qué hacemos en este momento? Yo pienso que lo mejor es tener una actitud amical con la China. Entonces, en los cuatro años del gobierno de Trump, no favorecieron, ¿ok? Por más que yo sea republicano, nunca estuve con Donald Trump, eso queda claro, lo he dicho en muchos videos, por varias razones, no es más razones. Una cosa son las medidas que tomó Donald Trump durante sus 48 meses de gobierno, y otra cosa es el personaje que es un payaso completo, ¿ok? Es una cosa, yo lo conozco, yo lo conozco desde el año 83, con eso lo digo todo. Desde el año, conozco a Donald Trump hace 38 años. Y desde que apareció en la televisión americana y lo vi en un hotel de Nueva York con mi familia, este es un payaso completo, pero completo. Hasta el día de hoy lo sigue siendo. Sin embargo, tomó, las medidas que tomó para Estados Unidos de Norteamérica fueron muy buenas, pero confrontó a la China cara a cara y a boca de jarro, ¿ok? A China no la puedes confrontar de esa manera porque te metes en un lío innecesario, ¿ok? Absolutamente innecesario. Yo pienso que la China estaría fácilmente, fácilmente, a ver, vamos a tirar un par de cifras por ahí. 10 años no, 15 tampoco. Yo pienso que la China está a 20 años de ser ya muy superior al ejército americano. Yo pienso que en 20 años, en 20 años, el ejército chino va a ser muy superior al ejército americano y mucho va a tener que ver toda esta batalla aeroespacial, ¿ok? Mucho va a tener que ver esta batalla aeroespacial en la que se metió la ex Unión Soviética a finales de la década de los 50's y Estados Unidos, por supuesto, también más o menos en la misma época, ¿ok? Cuando John F. Kennedy prometía llegar a la luna en la asunción de su mandato, sabía por qué lo decía, ¿ok? Cuando ahora los chanquis quieren llegar a Marte, saben por qué lo están diciendo. No son ningunos idiotas, ¿ok? Vean ustedes a Elon Musk, siendo sudafricano, bueno, ya es americano naturalizado, ¿ok? Y además de ser canadiense, no lo dicen por gusto, ¿ok? Saben por qué quieren llegar a Marte. Hay intenciones, hay toda una tecnología. Y se arrastra, ¿ok? Y entonces, eso es lo que está sucediendo en el mundo. Todas estas trifulcas, todas estas reyertas que están aconteciendo a nivel mundial, por supuesto, focalizadas, las más importantes, en lo que viene a ser Siria, lo que viene a ser Israel, lo que viene a ser Palestina, ¿ok? Que es parte de Israel. Hay algunos conflictos en el África, Irán, Irak, Afganistán. Todos estos conflictos son conflictos mínimos. No son conflictos realmente importantes. El tema de Israel es un tema complicado, pero Israel lo sabe manejar. Ahora, el judío es un tipo muy hábil que sabe defenderse sobre todo, ¿ok? Sabe defenderse y lo hace muy bien. El problema está en Taiwán en este momento. En todo el orbe, en todo el planeta Tierra, que es algo fascinante de observar, ¿ok? El verdadero problema en este momento está en Taiwán. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica? Yo pienso que la mejor medida es tener una actitud amical con los chinos, ¿ok? Establecer relaciones, muy buenas relaciones diplomáticas. Yo pienso que el deporte es una muy buena salida. No tendrían que generar ningún tipo de boicot o quitarles ciertos derechos a los chinos por esto, por lo otro. Pienso que tendría que haber cierta permisividad, ¿ok? Cierta tolerancia de parte del gobierno americano con respecto a cualquier error que cometa la China en algún certamen olímpico o cosas por el estilo. Pienso que es mejor en este momento no hacerles el amén, por supuesto. Eso no, pero sí tener muy buenas relaciones, hacer alianzas con la China. Es lo mejor. Se nos viene un monstruo muy grande, muy grande, al que no se le va a poder atacar frontalmente, ¿ok? Y al no poder atacar a uno de estos monstruos frontalmente, es mejor, es mejor hacerle lupa lupa, ¿ok? De esa manera lo tranquilizas, le dices, está todo bien, tú creces por tu lado, yo crezco por mi lado, no somos enemigos, tú comes, yo como, los dos comemos, los dos somos felices. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós, chau, chau.